¡Hola! Soy Antonio Sanz y bienvenidos a un nuevo vídeo ¡Hola! Soy Antonio Sanz y bienvenidos a un nuevo vídeo ¡Joder! ¡Cállate ya! ¡Ey, bellas personas! Hoy tengo a un invitado muy especial, por favor, con todos ustedes Es el puto Carlys, el mismísimo Bueno, te dejo 5 segundos para que pongas aquí tus cuentas ¿Vale? Están por aquí La verdad está aquí, ¿vale? No está aquí Sí, ando con... Ahora estas cosas las corto, ¿sabes? Porque ahora mismo nadie vería esta mierda Hola a todos, como sabéis en la votación de Instagram hicimos votos, a ver cuál... ¡Es un gran! Hicimos en la votación de Instagram, hicimos votos Un aplauso para él En este vídeo os voy a enseñar a vosotros y al Carlys, el crack, unos 5 tips, 6, 7... 8 también puede ser, ¿no? Sí, sí, ¿no? ¡Muere! Para cómo ser un freestyler Bueno, como todo buen freestyler sabe, no puedes grabarte con estas locas, tío, o sea... ¿Qué es esto, tío? ¿De dónde has pillado un mercadillo? Vamos a hacerle un cambio de look Lo primero, un look así un poco cool, ¿no? Siempre viene bien, ¿no? Para grabar un vídeo Una camiseta Así, no sé Siempre viene bien Sobre todo, lo más importante, que no le debe faltar a ningún freestyler La gorra, ¿vale? Ya, es a vuestra elección Si la queréis poner para adelante Con un estilo más clásico, ¿no? O si le queréis dar un toque más suave Ya llevarlo a otro extremo, ¿vale? Bueno, ahora sí El segundo tip Lo más importante Después de esto, claro está Cualquier freestyler necesita un matchball Que es un matchball para los que no saben Es un balón oficial De estos que te cuestan 150 pavos Por ejemplo, este Exactamente Como podéis comprobar, es un balón de alta gama Esto si lo queréis comprar online Es imposible que lo encontréis Es un balón exclusivo Bueno, Carly, ¿qué piensas de este balón? Pues que está muy bien Puede ser moderno Y está chulo, está chulo Sí, ¿no? Puede dar como un toque más... Más high, ¿no? A tus vídeos Sin un balón de estos no puede ser freestyler, claramente Me gustaría probarlo Sí, tiene como grip, ¿no? También una zona así para unos blockings perfectos Y no sé ¿Qué más quieres tener, tío? Este es el balón que todo freestyler sueña Este balón cambiará la vida algún día un freestyler Antonio se la cambió Exactamente Bueno, después de tener el swag Tener una bola elegante, exclusiva, ¿no? Sí ¿Cómo la definirías tú? Perfecto Mmm... perfecta Sí, perfecta Es la palabra que estaba... Tú eres muy original, ¿no, tío? Ya te digo Yo estoy a loco Tercer tip Oh, cualquier freestyler que se precie Sabe que tiene que tener una espuma ¿Qué te parece, tío? Son la leche Están muy bien conservadas Unas... unas pambas... Siempre hay que tenerlas para entrenar Por ejemplo, chicos No podéis entrenar con unas zapatillas así De... de fútbol, tío O sea... ¿Quién entrena ahora mismo con estas zapatillas? O sea, esto es muy bien el 2010, tío La nueva moda es esto, tío Esto es el futuro Bueno, chicos Por un problema de talla No se la va a poder poner Pero... Él tenía muchas ganas, ¿a que sí? Sí No... no... Todos los días no se puede tener todo, ¿no? No Vale, ahora, chicos Olvidar todo lo que os he dicho Todo eso es mentira No vale para nada comparado con este tip Aquí está la clave de todo ¿Esto qué? ¿Y a qué me refiero con esto? Por supuesto Vosotros lo sabéis Ya sé que lo sabéis Un freestyler que se precie Que quiera llegar a ser algo en su vida Tiene que tener Por supuesto Una cuenta de Instagram Pero... No una cuenta de Instagram cualquiera No, por favor Una cuenta... Postureta Bueno, para ello Eh... que... ¿Qué tenemos que hacer primero Para crear una cuenta postureta? Mmm... Yo creo que lo primero que habría que hacer Es elegir un buen nombre Sí, exactamente Eh... por ejemplo No sé Eh... el Carlos Díaz Está bien, ¿no? Es como un nombre muy cool De... típico freestyler Sí, yo creo que está bien, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? Dejádmelo ahí en los comentarios Para empezar, sobre todo Tenemos que tener Unas fotos haciendo Dragon Style Eh... aunque Se vea que Estás poniendo la mano, ¿no? Vale, ya lo vais entendiendo, ¿no? Bueno, chicos Si no sabéis hacer el finger spin No pasa nada Para eso están Las cámaras de foto Que te pillan un instante Y ya está Vamos a hacerlo Perfecto Cuarto tip Es verdad Quinto tip Estalquea a tope Aunque sea una mierda de vídeo Aunque solo subas Una vuelta al mundo Unclean Y tocando suelo O sea... Una puta mierda Tienes que stalkear a tope Otra cosa que suma muchos puntos Es poner en los vídeos First try Training easy In five minutes Sobre todo first try Ese tipo de cosas Son las que más influyen en la gente, ¿no? Como que dicen Oh, mira, mira este chico, ¿no? Que lo ha hecho la primera, ¿no? First try, ¿no? Sí Claro, tío Ya, ya, ya You know, ¿no, bro? Ya, ya me entendéis Ya estamos en el séptimo paso El último Y este es Tener una cámara Eh... Un buen first try Siempre tiene una cámara Como por ejemplo Aquí tenemos a Anto Y aquí... Bueno ¿Qué coño haces, bro? Esa es mi cámara, hijo Bueno, pues este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Si es así, darle like Si no os ha gustado Darle dislike Hijos de... Seguidle en sus redes sociales Aquí está Aquí ya está No más Porque paso de editar Como el otro día Puedo ver tú lo que es Me estuve editando Para poner las almiradas, tío ¿Sí? Me lo vuelvo a hacer en mi vida Y bueno Venga, despídete Te dejo Hasta luego Eh... ¡Puta! ¡Aleírme!